Bueno, nuestra estimadísima nanita, nana india, estuvo hablando de algunas aclaraciones. Yo no sé muy bien, bueno, no me he fijado, voy a tener que fijarme después. Porque estaban hablando de la posición del brazo, todo esto. Esta manito que estoy viendo aquí es la izquierda, por lo tanto aquí es la derecha. Ella al parecer es izquierda. Ella estuvo hablando de la acción reflejo que hace ver el video supuestamente, no que acto muy bien. Yo solamente sé que ella comía con una mano y el flojeros comía con la otra. Vamos a hablar claro. El Islam, que es la religión que ella sigue. Se supone que ella y su esposo siguen. La mano izquierda es para la higienización o ablusión. Por lo tanto, la mano izquierda no se puede dar ni en saludo, ni para escribir, ni mucho menos para ingerir alimentos. No caigo en cuenta cuál de los dos está comiendo con la izquierda, porque como ella dice que... Yo ya ni sé ni qué pensar con tanta mentira que ella ha dicho que yo, ustedes me entienden como estoy yo con ella. Yo sé que uno de los dos comió con la izquierda. Yo supongo que flojeros, como nacido bajo lo que es la religión islámica, no se puede dar el lujo por nada del mundo de comer con la izquierda. Y esto va en relación al video que fueron a la universidad el día 17, a una exposición que había en la universidad de Kashmir. Y bueno, resulta que viene a ser entonces que ella coge y ella va. En el video se observa los comentarios. Lo borraron, ¿eh? Me di cuenta y tomé una descripción antes de que lo borraron. De que, ¿por qué ella no fue y no llevó a los niños? Ellos estaban en clase, obviamente. Pero, por lo menos, debió llevar algo de lo que consiguió para llevar a los niños y llevarle a la suegra. Discúlpenme, pero, por lo menos, esa es la obsanza. Yo tuve suegra. Y yo, cada vez que yo salía, lo primero que yo iba era donde mi suegra. No es cierto, hola, Margarita. Espero que estés bien. Ojalá veas mis videos. Antes de yo salir, lo primero que yo cogí le decía a mi suegra, ¿quieres algo? Voy para tal lugar. ¿Te puedo buscar cualquier cosa? Tú me dices. Y cualquier cosa... Y miren, le voy a decir una cosa. Cuando aquello era lo Blackberry. Y yo usaba el Blackberry en el bolsillo detrás. Y el celular se me marcaba automáticamente y era el número de ella. Y ella pasó mucho asunto conmigo. Pero, por un lado, yo era feliz porque, por lo menos, era con ella. Que el número se me marcaba automáticamente y era donde ella. Porque una persona agradable era mi suegra. Le... La moderadora de ella, la supuesta segunda madre, pues resulta bien en ser de que le recriminó de que... Pues a la muchacha le quise el comentario, pero vamos a hablar claro. Es lo usual. Tú convives con más personas, bajo el mismo techo. Y sobre todo con una suegra. Y por lo menos por educación, por buenos modales. Miren, miren, voy a salir de tal lugar. ¿Desea que le traiga algo? Si la señora dice que sí, bien. Si dice que no, bien. Ahora, en caso de que se le hubiese olvidado hacer la pregunta. Ver algún detallito, pensar. Yo tengo certeza de que si hubiese sido ananite en México, para sus abuelas de inmediato lleva. Pero no, como era la suegra... Pero no, como era la suegra... Yo lo voy a coger con calma. Sinceramente, lo voy a coger con calma. Y nada, hasta una próxima.